Locrio de queso, si señores, esta delicia que están viendo es un locrio o un arroz con queso y hoy quiero que ustedes me acompañen a prepararlo. Lo primero que voy a hacer es calentar un poco de aceite y sofreir ajo majado, sazón licuado o sofrito, esta receta ya está publicada, les dejaré el enlace en la cajita de descripción. Caldo de pollo en polvo, si no desean usarlo lo pueden sustituir por sal, culantro y achiote y vamos a dejar que todo esto se sofría súper bien. También le voy a agregar un poco de maíz, señores, esto le aporta un buen sabor, a mí me encanta. Luego agrego el agua y tapo hasta que hierva. En este punto agrego el arroz previamente lavado, la cantidad de agua depende mucho de la marca y del arroz que ustedes estén usando. Muevo bien y dejo que el arroz se seque a fuego medio. Cuando el arroz se seque lo que vamos a hacer es recogerlo hacia el centro y taparlo por 20 minutos a fuego bajo. Ahora lo que estoy haciendo es cortando el queso, estoy usando queso de freír, por eso se ve así un poco duro para cortarlo. Si ustedes desean usar un queso que se derrita, pueden usar el mozzarella, pero no lo tienen que freír. Y miren señores, en este punto es que a mí me gusta que quede, solamente lo frío por 3 minutos. Miren aquí el arroz ya está listo, luego le voy a agregar el queso. Si ustedes usan uno que se derrita como en mozzarella, pues lo tienen que tapar por 5 minutos. Y por último le agregamos el toque final, cilantro fresco bien picadito al igual que cebollín. Vamos a mover para que todo esto se integre. Señores, créanme, el cilantro y el cebollín le aportan un gran sabor a este arroz. Así de fácil se prepara este delicioso locrio o arroz con queso. Miren qué delicia. Pueden acompañarlo con lo que ustedes prefieran. Yo lo acompañé con plátano maduro frito y aguacate. Ahora a disfrutar porque quedó buenísimo.